Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce y Natural. Para las personas que están llegando por primera vez aquí a mi canal Dulce y Natural, les doy la bienvenida y de paso los invito a que se suscriban y activen esa campanita para que cada vez que yo coloque video les llegue una notificación de que hay video nuevo. Para el día de hoy vamos a limpiar el colchón. No hay una cosa más fastidiosa que cuando nos acostemos enseguida nos de piquiña por tantos ácaros que tiene nuestro colchón. Vamos a utilizar bicarbonato de sodio y sal de cocina. Para limpiar, ya en lo último vamos a utilizar el vinagre blanco. Cuando cambiemos las sábanas, si lo hacemos, si nosotros sospechamos que nuestro colchón está inundado de ácaros, se recomienda que las sábanas se cambien cada tres días. Y por lo pronto, cada tres días vamos a hacer esta operación. Aquí estoy rociando bicarbonato de sodio y esto lo voy a dejar durante tres horas. Aquí estoy rociando sal de cocina, sal refinada, sal normalita. Miren, esto lo vamos a dejar durante tres horas y lo vamos a retirar con un paño húmedo. Aquí tengo una taza con agua y tengo un paño de microfibra. Voy a pasar el paño húmedo y voy a restregar, porque además de que el bicarbonato de sodio sirve para matar los ácaros, también va a servir para quitarle toda esa grasa pegada que tiene de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo le deja al colchón y todo el sucio. A medida que va pasando el tiempo, los colchones se van poniendo amarillentos y el bicarbonato de sodio va a hacer doble función. Va a matar los ácaros y va a limpiar tu colchón. Lo voy a lavar y miren cómo se ve el mugre. A los ácaros les gusta el calor. Cuando vayas a limpiar tu colchón, no lo coloques al sol, porque tú lo colocas al sol y el calor se va a concentrar en la parte interna del colchón y ahí los ácaros van a hacer fiesta. Colócale un abanico, abre las ventanas, todos los días tiene que estar ventilado el cuarto, porque a los ácaros no les gusta la ventilación, les gusta es el calor. Bueno mis amores, voy a dejarlo así para que se seque. Le voy a poner un abanico y después que esté seco, quiero mostrarles, miren, nada más el pedacito que limpie y solamente con bicarbonato y sal lo que sacamos. Sacamos mugre, pero también van a desaparecer los ácaros. Voy a lavar bien este paño para darle la última limpiada con vinagre blanco. Ya la ve el paño de microfibra, le voy a rociar vinagre blanco. No lo voy a hacer directamente en el colchón porque no quiero que el colchón se enchumbe. Bueno mis amores, ya terminé de pasarle vinagre blanco con un paño de microfibra bien limpio. Le ponemos el abanico, abrimos las ventanas y por último miren lo que vamos a hacer. Aquí tenemos un alquí gotas de aceite de eucalipto. Esto lo hice aquí en mi canal, en la partecita de acá arriba, en un circulito hay una letra I. Ahí puedes tocar y ver cómo se hace este alcohol de Alcanfor. Cuando ya esté totalmente seco, tú le vas a rociar a tus almohadas y a todo tu colchón este alcohol. Y vas a ver cómo desaparecen los ácaros de tu colchón. Pero también no solamente es el colchón, tienes que hacer una buena limpieza en todo el cuarto. Mover todo el cuarto con un paño de microfibra húmedo, le echas un poquito de vinagre y vas limpiando todo para que el polvo no salga volando, sino que el polvo quede en el paño de microfibra húmedo. Acostúmbrate a que siempre esté bien ventilado el cuarto para no darle cabida a los ácaros. Y si tienes mascotas, también a veces no solamente son los ácaros, sino las pulgas. Esta operación puedes hacerla semanalmente y mientras que vas lavando las sábanas, tú vas limpiando el colchón. Una semana lo limpias de un lado, otra semana lo limpias del otro. Y vas a ver cómo van a desaparecer los ácaros de tu colchón. Pero los ácaros no solamente viven en los colchones, viven donde esté el polvo, el sucio. Así que si tienes alfombras, tapetes, acostúmbrate a limpiarlos o a lavarlos semanalmente. También quiero decirte que si tú tienes mascotas, te recomiendo que esta operación la hagas todos los fines de semana. Los tapetes de tela hay que lavarlos todos los fines de semana. Las alfombras, sacudirlas, rociarlas con vinagre blanco. Este alcohol también se lo puedes rociar a las alfombras. Y vas a ver que no va a haber más ácaros pulgas en tus colchones y mucho menos en tus tapetes y alfombras. Cada vez que cambies sábanas, rocíale este alcohol a tus almohadas y a tus colchones. Alcohol de alcanfor y unas goticas de aceite de eucalipto. Bueno, miren cómo quedó de limpiecito. Ya está seco y miren qué limpio. Queda limpio, queda desinfectado y queda libre de ácaros y de pulgas. Y esto lo puedes hacer todos los fines de semana y no va a haber más ácaros ni pulgas en tus colchones. Ya sabes, limpieza general en todo tu cuarto. Sacar todo lo que no necesites, todo lo que no tenga uso para afuera. Miren qué limpio. Y ahora, y ahora que está seco, es el momento de rociarle el alcohol con alcanfor y gotas de aceite de eucalipto. Lo rocías, lo dejas secar, le colocas las sábanas y vuelve le das un mini rociado también a las sábanas. Y verás que no va a haber más animalitos, ni ácaros ni pulgas en tus colchones. Amigas y amigos, si les gustó este video, me regalan dedito arriba. Les recuerdo compartir mis videos en sus redes sociales, en su Facebook, en su Instagram y sobre todo en sus grupos de WhatsApp. Se me cuidan mucho, bendiciones por montones y vamos a ponernos manos a la obra con esos colchones, los tapetes y alfombras. Y no más ácaros ni pulgas en nuestra casa.